Vamos a saludarlo y darle la bienvenida a Rubén Mazzoni, jefe de pericias de bomberos zapadores. Rubén, muy buenos días, gracias por atendernos tan temprano. Muy buenos días, no, no hay por qué. Rubén, bueno, Mauro Re, Bruno Ballesteros aquí desde Solplay, te saludamos. Queríamos charlar con vos porque lamentablemente en esta época del año suelen repetirse, a raíz de la utilización de artefactos de calefacción, los accidentes domésticos, en algunos casos con consecuencias muy graves, y queríamos charlar con vos por ahí para tener, en primer lugar, algunos datos y brindar algunas recomendaciones que puedan ayudar a prevenir este tipo de situaciones. Sí, lo que principalmente estamos recomendando en esta época invernal, que es la que estamos transitando, es principalmente que las personas realicen una inspección o que hagan realizar una inspección por parte de gasistas matriculados, de profesionales, en todo lo que serían los artefactos, ventilaciones, que utilicen gas natural o gas comprimido, cualquiera de los dos, no tiene que ser únicamente o exclusivamente gas natural. Revisar los artefactos por ahí conviene incluso aprovechar y hacerlo con tiempo, ya en el veranito otoño empezar con este tema de revisar los artefactos. Sí, 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 lo hacemos principalmente en invierno, pero lo ideal sería hacerlo un tiempo antes de comenzar la temporada invernal, más que nada para que si hay algún desperfecto o hay que hacer algún trabajo de reparación, se pueda realizar con el tiempo debido. Más que nada porque cualquier desperfecto de un artefacto que utiliza gas como energía para trabajar pueda llegar a generar este monóxido de carbono, que es un gas que no tiene olor, no tiene sabor, es imperceptible a los sentidos del ser humano, y que es uno de los causantes de los principales accidentes de épocas invernales. Y hablando justamente de accidentes, ¿ustedes tienen algún registro de cuántos incendios llevan hoy por hoy lo que va de este año atendidos, producto de este tipo de accidentes domésticos? Nosotros en cuanto a monóxido este año en la ciudad de Santa Fe no hubo muchos, hubo muy pocos accidentes, si contamos uno o dos en lo que va de la temporada es mucho, o sea no tenemos gran cantidad de accidentes de ese tipo, pero en otras ciudades de la provincia o en el país sí se han sucedido y se ha escuchado desde el conocimiento de la sociedad que los desperfectos registros han causado accidentes. De por sí, mayormente nosotros hoy por hoy en lo que va del año tenemos una cantidad de 182 incendios en la ciudad de Santa Fe, únicamente 182 incendios estructurales, que nosotros llamamos estructurales a todo lo que es en vivienda. Claro. En cuanto a esos incendios tenemos un 50, un 60% que son accidentales, esos incendios. Y dentro de esos accidentales, que es algo que recomendamos también, hay un 80, un 70% de los accidentales son por desperfectos eléctricos, no por el gas. O sea, nosotros siempre tratamos de recomendar en todo lo que es artefactos que funcionen con gas, pero muchos de los accidentes eléctricos hoy en día se están generando por desperfectos eléctricos, con los artefactos que utilizan la energía eléctrica. Más que nada porque justamente no se hace revisar o no se hace verificar que las instalaciones eléctricas de las viviendas estén acordes al consumo que van a tener dentro de ellas y generan accidentes. Y eso a su vez es un incendio. Sí, y además, bueno, uno por ahí con los aparatos, los caloventores, que tienen un gran consumo, necesitan de una buena instalación eléctrica porque si no, en el mejor de los casos, te pueden hasta derretir el enchufe o provocar algún tipo de accidente de este tipo. La mayoría de los artefactos hoy por hoy eléctricos de calefacción son de alto consumo o necesitan una buena instalación. Sí, la mayoría. La mayoría de los artefactos eléctricos hoy que tenemos en el mercado que se utilizan para calefaccionar, tienen un gran consumo. Y este gran consumo necesita un cableado, un sistema eléctrico en el interior de la vivienda acorde a este consumo, cosa que no se da normalmente en las viviendas. O sea, la electricidad es algo hasta el día de hoy que no se ha controlado debidamente, a diferencia, por ejemplo, del gas, que está mucho más controlado en cuanto a lo que es su utilización y su aprobación en el caso del gas natural. Para probar una casa se necesitan muchas inspecciones y esto lleva a que haya menos cantidad de accidentes en ese sentido. Otra por ahí, no sé si han visto o han notado que se producen muchos accidentes en esta época porque, por ejemplo, la gente acerca demasiado la estufa o el aparato de calefacción al tender con ropa o pone directamente ropa sobre los calefactores. ¿Este tipo de hechos se ha visto? Es normalmente, o sea, en esta época es muy normal, lo hacemos todos. O sea, yo si hoy diría que no realizo el secado de ropa con un elemento de calefacción, sería mentirle. O sea, lo que hay que tener en cuidado especial o precaución al realizar esta acción es a no dejarlas sin el debido control cuando uno los pone a secar o cuando realiza el secado, porque la aproximación de esos elementos a cualquier tipo de género, cualquier tipo de ropa, si no tiene el control, termina en un principio de incendio, casi siempre. No solo cuando secamos ropa, sino que los elementos, por hoy nosotros tratamos de recomendar que no, salvo que es un elemento que está adecuado para eso, que tenga los debidos controles y que tenga los elementos de seguridad dentro de su funcionamiento, no se dejen elementos prendidos cuando uno se va a dormir, porque es cuando la mayoría de los accidentes se generan. Seguro. Rubén, muchísimas gracias por atendernos, por darnos esta información y bueno, seguiremos en contacto, esperemos que no sea por algún accidente de este tipo de los que estábamos hablando. Muchísimas gracias. No, no hay por qué, gracias a ustedes. No hay por qué, gracias a ustedes.